Música Diputados del Partido Revolucionario Institucional presentaron los trabajos para la ley que regulará el fuero constitucional, señaló la diputada Adriana Hernández Cíñiguez. En rueda de prensa, la bancada tricolor anunció que dicha iniciativa buscará salvaguardar la inmunidad parlamentaria, es decir, lo que pueda averter algún diputado al hablar en tribuna. Asimismo, Rosa María de la Torre Torres, aseguró que se buscará también eliminar la barrera de la improcesabilidad en el caso de los presidentes del Poder Judicial, dejando estos casos a lo que determinen sus pares, con lo que cualquier funcionario en Michoacán será sujeto a procesos y es encontrado culpable de algún delito. Quienes quedan exentos de dicha ley, dijo, son el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, así como el titular del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al ser órganos autónomos y quienes ejercen acciones de contrapeso y vigilancia al Poder Ejecutivo. La Constitución Federal y la Constitución local establecen un catálogo de funcionarios que son improcesables, a menos que cometan delitos en flagrancia, que sean detenidos en flagrancia, o que cometan delitos del orden federal considerados como graves. Fuera de esos dos, estos funcionarios que establece la Constitución son improcesables en la actualidad. ¿Y esto qué lleva? Lleva a generar una situación de justicia de dos categorías, ¿no? Con esta iniciativa estaríamos eliminando lo que actualmente se entiende como fuero, porque estaríamos eliminando esa imposibilidad que hay actualmente de procesar tanto a legisladores como a miembros del Poder Ejecutivo, como a miembros del Tribunal de Justicia Administrativa, a miembros del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y del Instituto Electoral del Estado de Michoacán. Estaríamos eliminando ese requisito para estos funcionarios que podrían enfrentar procesos cuando hubiera elementos suficientes, de acuerdo a lo que establece la Procuraduría, para ser investigados por algún delito del fuero común. Procuraduría Gracias por ver el video.